Estamos hablando de una tecnología que lo que pretende es superar las capacidades intelectuales, cognitivas del ser humano. ChatGPT, como dijo el CEO de NVIDIA, fue el momento iPhone de la inteligencia artificial. Y el que pretende replicar cualidades humanas. ¿Y eso qué es? Ser creador. ¿Y ser creador qué es? Pues, ser Dios. ¿Qué es la inteligencia artificial para ti, Plácido? ¿Cómo lo podrías describir de manera más o menos certera? Para mí la inteligencia artificial es el reto del ser humano de superar los límites humanos y llegar, entre comillas, a ese algo más. Entre comillas, llamémosle divinidad. Esto es de una forma más filosófica, de una forma más práctica. Te diría que la inteligencia artificial lo que replica es la inteligencia humana. Y se puede utilizar de forma integrada en soluciones o herramientas para hacernos la vida más fácil o solucionar problemas más rápidos. Ese Copilot, ¿no? Que le llaman mucho Microsoft. Entonces puedes quedarte con la primera definición, más filosófica, pero que tiene una narrativa desde el origen de la humanidad, que está ahí y que es esa para mí. Muchos se pondrán las manos en la cabeza. Y la otra, que es más práctica, pero en la que yo discrepo bastante, porque es perderse realmente lo que está sucediendo, que es que es simplemente una replicación de una condición humana. Podríamos dejarlo en medio, a la mitad, con alguien que evidentemente todo el mundo conocerá, que es Alan Turing. Y que aunque la inteligencia artificial no empieza ahí, pero sí que es un inicio que todo el mundo conoce y es cuando Alan Turing se plantea si las máquinas pueden pensar. Y ese planteamiento, esa frase lo que supone es, primero, que es pensar y que es una condición humana o una característica humana. Si nosotros podemos eso, que no sabemos exactamente qué es, el pensar o el pensamiento, replicarlo, externalizarlo a una máquina. De ahí luego sale el test de Turing, el imitation game, que al final es un juego de imitación. Ok, la inteligencia artificial que pretende replicar cualidades humanas. ¿Y eso qué es? Ser creador. ¿Y ser creador qué es? Pues ser Dios. Y eso es un poco el, subconscientemente, lo que subyace a la pasión innata con esta tecnología y este paradigma. Es el estado que nos va a llevar al hombre a una nueva evolución. Yo creo que esta inteligencia artificial es una tecnología, un paradigma, que nos lleva a un nuevo estado. Un nuevo estado de conciencia del hombre, ¿no? Hacia esa nueva cosmovisión, porque realmente si tú ves la situación actual de la humanidad, yo creo que hemos llegado a un límite en el que estamos repitiendo siempre la misma historia y necesitamos algo nuevo. Y yo siempre digo que este es el nuevo paradigma que estábamos esperando. Y eso es algo que no es que lo diga yo como si fuera un profeta, sino que te das cuenta que está escrito en muchas líneas de pensamiento filosóficas anteriores, evidentemente, a la Turing. Y entonces esto es una historia y una narrativa que va a continuar. O sea, es como una evolución de cero a uno, ¿no? Es como de... Es otra fase. Es otra fase. El ser humano ha llegado a ciertos límites en el que con esta evolución del ser humano vas a llegar a otros límites completamente que ni imaginamos. Y somos nosotros quienes hemos proyectado eso. Es decir, de forma inconsciente, el mismo universo al final detecta ese estado, esa fase, que hemos llegado a ese límite. Y si la narrativa tiene que continuar, algo tiene que suceder. ¿Y qué tiene que suceder? Pues aparece una tecnología, una nueva inteligencia, que supone un nuevo estado y una nueva oportunidad para el ser humano para convertirse en lo que puede ser o en lo que es. Vamos, básicamente sería el punto omega de Taylor, ¿no? Es una parte de esa narrativa. Pero ahí está Taylor, ahí está Huxley, ahí está Kurzweil y muchos pensadores anteriores, evidentemente, a todos ellos. Y que narran, evidentemente, la historia del ser humano. Y esto es lo que enlaza. En definitiva, la tecnología no se crea porque sí. La tecnología se crea con una intención. Luego está claro que esa tecnología puede ser utilizada para unos fines o para otros. Pero esta tecnología es un nuevo paradigma. Estamos hablando de una tecnología que lo que pretende es superar las capacidades intelectuales, cognitivas del ser humano. Y ya todo el mundo acepta, no así hace unos años, que ese momento va a llegar. Que técnicamente o tecnológicamente ya somos capaces de crear una tecnología que supere al ser humano. Y que además ese crecimiento o evolución ya no va a ser biológico, sino va a ser tecnológico y decidido por nosotros. Y eso nos lleva a un cambio de paradigma que es, bueno, si eso es verdad, deberíamos parar y repensar el mundo. Y eso es en lo que muchos no quieren, porque eso de pensar es lo último que debemos hacer. Pero es justamente lo que debemos hacer y la oportunidad de la inteligencia artificial para bien es crear ese mundo mejor, ese nuevo estado. El caso peor es, al revés, dar el protagonismo de esta tecnología al sistema de poder actual. Y lo que van a convertirnos es en esclavos felices, que casi lo tienen hecho ya. Pero bueno, yo creo que pase lo que pase, atravesemos un desierto o no, porque al final no seamos capaces de tomar conciencia y utilizar esta tecnología antes. Más pronto o más tarde, el ser humano será capaz de utilizar esa tecnología u otras para su narrativa real, que es la de encontrar su propia esencia en la realidad. Es decir, esto es imparable. Lo que pasa es que podemos tardar más o menos. Yo espero que menos. Y muchas veces mis invitados o los invitados que van a XK me dicen, bueno, todo esto en lo que trabajamos, Plácido, no lo vamos a ver nosotros, porque ya somos mayores. Y yo digo, no, no, tenemos que ir más rápido para poder ver algo. Tenemos que poder ver ese despertar humano, ese cambio. Aunque sea una fisura. Nuestro legado tiene que ser otro. Yo soy muy crítico con mi generación o prácticamente la generación de... Yo soy del 74, pero es verdad que hemos sido una generación, una clase media en la que hemos tenido grandes sueños, pero hemos tenido poco impacto en la realidad. Yo creo que debemos haber sido mucho más ambiciosos. Deberíamos haber entrepuesto valores a resultados o apariencias. Y nuestra generación ya está en una edad avanzada, porque todo tiene su tiempo. Y estamos a tiempo o de pasar a la historia como una generación que aporte valor y legado o a una generación, para mí, fracasada. Todo esto se hace mainstream por la aparición de ChatGPT, que es una tecnología que le hace algo más tangible el poder interaccionar con algo que antes era imposible interaccionar si no era para gente muy experta, que sabía lo que se estaba haciendo en la sombra. ¿Cómo describirías el impacto de, venga, ese pistoletazo de salida de empieza ya a llegar a millones de personas? Porque todo se ha acelerado en el proceso. De repente ya ha habido una carrera completa a nivel empresarial por captar todos los recursos posibles para esa evolución de la persona que estábamos hablando antes. ChatGPT, como dijo el CEO de NVIDIA, fue el momento iPhone de la inteligencia artificial. Pero el momento iPhone no significa que no hubieran teléfonos móviles antes o no hubiera un desarrollo de conocimiento y tecnología previa. Evidentemente ChatGPT, GPT-35 cuando salió, no era un modelo disruptivo respecto a lo que había, pero sí que consiguieron algo. Además hubo voces como de no lanzar ese producto porque había peligros éticos. En definitiva sabemos que eran modelos que podían no tener comportamientos deseados, pero los equipos de ingenieros propusieron paquetizarlo, darle un interface, poder interactuar de la forma tan fácil que lo hacemos, paquetizar un nuevo modelo que era el 3.5 cuando estaba el 3 y lanzarlo de forma como lo lanzaron. En un primer momento dijeron que no, Sam Allman se reunió con los ingenieros y dijeron, oye, sí, vamos a por ello. Porque era arriesgado, era muy muy arriesgado, Google lo podía haber hecho, no lo hizo. Tenían los modelos de ChatGPT, con el mismo escándalo con Blake Lehmann que dijo que era una IA con conciencia. Open AI sí que fue valiente y dijeron, bueno, nosotros quizá porque a lo mejor necesitaban financiación, eso es otro tema, ¿no? Pero en definitiva se juntó un poco todo y lo lanzaron. Lo que pasa es que no esperaban tampoco, porque no era tan disruptivo ese impacto en el gran público. Porque, bueno, en definitiva esa paquetización que habían hecho a nivel de interface de usuario permitía a la gente de forma súper fácil comprobar el estado del arte de la inteligencia artificial y darse cuenta que se estaban logrando una serie de cosas muy impresionantes. De momento la plataforma pasó a ser la que tuvo mayor captación en un mes, 100 millones de usuarios. Eso es una barbaridad. Claro, esto hizo, bueno, luego vino GPT-4, donde aún hubo una gran mejora, refinaron todo el tema de seguridad, pero sí que es verdad que ahí también se cerraron a nivel técnico, llegaron las alianzas de negocio con Microsoft, etc. Y en definitiva ahí sí que hubo varias cosas. Uno, la sociedad se dio cuenta que la inteligencia artificial no era una tecnología más o un producto o algo que nos querían vender, sino que algo pasaba ahí, que era como medio magia, ¿no? Que había una tecnología que conseguía, como dicen muchos, que por primera vez chatearas con un chatbot o un chat y te entendiera y te respondiera de forma coherente. No vamos a entrar en si es inteligente, razona, etc. O si entiende o si es un logro. No vamos a entrar en ese debate ahora, pero sí que la sociedad tomó conciencia de que la inteligencia artificial iba a formar parte de la historia tecnológica y el desarrollo tecnológico de forma importante. Luego eso fue creciendo y creciendo hasta prácticamente ya todos inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, el mundo del negocio, las empresas tecnológicas, la Big Tech, bueno, ahí Google evidentemente se le pusieron en la garganta, rápidamente tuvieron que desarrollar cosas y aún van por detrás desde mi punto de vista, aunque en algunas cosas es una empresa muy grande, pero cambiaron el ritmo y les pilló en otras cosas, ¿no? Y una empresa tan grande como Google, pero en definitiva toda la industria, este primer lanzamiento de ChagPT y los siguientes modelos supusieron una revolución y un repensar la dirección hacia donde va todo, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo un evento de Microsoft y ya, bueno, han renombrado los PCs como Copilot más PCs. No se va a entender ningún hardware, es decir, que no tenga inteligencia artificial. Los teléfonos móviles de Apple, se han saltado una generación de chips de M3, van a pasar a M4 o de M2 a M4 en algunos dispositivos porque M4 está optimizado para inteligencia artificial. Y entonces lo que quieren evidentemente es poder hacer ejecuciones locales en los dispositivos y poder hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Apple va a llegar a un acuerdo o ha llegado a un acuerdo, se dice, pero no ha sido anunciado con OpenAI, de tal manera que van a integrar esas demos tan maravillosas, pero que forman parte ya de producto y tecnología disponible, que es todo lo que es la tecnología de voz, con esa voz emocional, con ese CD y ese GER anticipado. Una de las cosas que yo decía siempre, el GER lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Joder, que sí dentro de poco. Y ya lo tenemos. El evento de OpenAI de hace nada. Joder, es que se reía. O sea, es que tú le preguntabas de manera, parecía empatía entre dos personas. Cuando es una máquina, pero que ya empezabas a atisbar eso de la película GER. O sea, ya empezabas a verlo, que no es una evolución robótica de la voz. No, 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 no. Que aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí se genera una disonancia. Y sin latencia apenas. Sí. Ahí el problema es que esa tecnología ya estaba presente, el de la clonación de voz, voces realistas. Incluso había alguna demo con un real-time, pero la OpenAI sacó una voz realista. Lo sacó todo. Voz realista, en real-time, ya disponible para desarrolladores, integrado en producto. Han integrado un único modelo con todas las tecnologías de voz, lenguaje y visión. No es que hayan varios modelos y que interactúen entre ellos a nivel de arquitectura, sino que es un único modelo. Porque además tiene menor tamaño y es muy eficiente o casi tan eficiente como GPT-4, pero no tanto. Es decir, GPT-4 hace algunas cosas mejor que GPT-O, GPT-4-O. Pero sí que es verdad que ha impresionado sobre todo en lo que es las capacidades de voz y de diálogo y de la parte emocional. Porque en definitiva ahí se produce una disonancia cognitiva en el sentido de que, aunque sabemos que no es real, tú puedes estar justificando que al final ahí son ceros y unos, programación, estadística, lo que tú quieras. Pero cuando tú interactúas de forma continuada con algo que te responde, pasa como la realidad virtual. Esa sensación de, bueno, la pregunta, ¿cuántos van a enamorarse, de interactuar o cuántos van a establecer una relación antropomórfica o empática con un asistente de voz que es más empático que los seres humanos que te rodean? Entonces ahí, aunque sepamos que no es un ser humano, si la experiencia que nos proporciona es mejor que la de los seres humanos, nosotros inconscientemente la vamos a valorar. Y ahí eso va a generar una disonancia cognitiva que puede ser problemática o no. Problemática en el sentido de que prioricemos la relación con las máquinas antes que la de los seres humanos. También supone un reto y es decirle al ser humano, es que esto es lo que le hace falta a la humanidad. La humanidad o el ser humano busca la empatía y no la encuentra en el humano. Entonces, humano, ponte las pilas. A lo mejor llenan el hueco o de las mascotas o de las personas. Entonces, a ver, la función que hagan, perfecto. Todo lo que nos mejoren, perfecto. En muchos escenarios y ámbitos, ¿no? Pero tenemos que plantearnos cuál es el rol o el papel del ser humano como individuo y también la interacción con otros humanos. Somos seres sociales. Si nuestra interacción va a ser exclusivamente con inteligencias artificiales, ¿qué problema va a haber? Bueno, el problema que va a existir es el del mundo feliz. Bueno, esto ya existe en las redes sociales y es que solo se nos muestra el mundo que queremos ver. Y eso es muy peligroso. Porque ese mundo que queremos ver muchas veces está manipulado y dirigido no por nosotros. No somos libres. Entonces, la mejor arma es el pensamiento crítico. El ser crítico con nosotros mismos o que haya un entorno crítico que nos permita evolucionar. Si solo se nos muestra la parte positiva, pues vamos a crear, bueno, educar, perdón, pues una generación o sociedad muy infantilizada en el que solo acepta caramelos y no un esfuerzo y recompensa bajo un mérito o una meritocracia que sea duro de conseguir. Y en definitiva, al final lo que buscamos a lo mejor es una sociedad prácticamente donde todo está facilitado. Nada cuesta conseguir. Y eso es muy peligroso porque eso es una sociedad y unos individuos muy débiles. Hay procesos que cuestan. Vamos a una sociedad en que la inteligencia artificial nos puede facilitar cosas, pero facilitarnos cosas no significa que no cueste nada. Porque el ser humano, el propio cerebro, nuestra propia evolución mental, de pensamiento, de espíritu, requiere un proceso. Y esos procesos a veces no son sencillos, pero el mismo proceso es un proceso de cambio. Y los cambios muchas veces no son fáciles de aceptar. Y a lo mejor no los elegiríamos. Entonces, ¿qué tipo de ser humano vamos a elegir? Si elegimos la inteligencia artificial como aliado, tenemos que entender que nuestro propósito tiene que ser la evolución. Porque si nuestro propósito es la comodidad, el ser un mono evolucionado con una banana siempre garantizada, la inteligencia artificial va a ser nuestra gran mentira, nuestra gran... La zanahoria, ¿no? La zanahoria. Que vas a tener todo el rato persiguiéndola. Pero eterna. Que vas a tener todo el rato persiguiéndola.